Le hubieran puesto, no sé, Rogelio Ramos, Lord Cascadas. Lord Cascadas. La mamada, sí. Sí, es que estuvo, pero le digo, chico, Wendy, lo hubieras hecho cuando estaba en el escenario y luego me dice, no, p***, poraje que hubieras hecho, me hubieras volteado y decir, ¿qué te pasa, p***? Le hubieras hecho un pedo de la chica. Ahora que fue Brenda, mi esposa para allá, que fue ahí de negocios también, creo, no sé si ya conocía a Torreón. Bueno, una vez fuimos al estadio. Sí, claro. ¿En el teatro fuiste conmigo, güey? Ah, pero no iba Brenda. No, sí iba. ¿Iba José Luis Agarro? No, iban todos en un carro, güey. No, pero sí iba Brenda. Yo iba aparte con, sí, sí, sí. Ah, ok. Y se vino encantada. No, es que Torreón está bien grande, dice, está bien padre, bien. Yo, no, m***. Le digo, no te he tocado lloviendo, ¿por qué? Ay, me supieron. Se inunda todo el pedo. No te ha tocado el terregal, c***, güey. Sí fue. No, no se me canceló. Empezó a llover cuando yo estaba haciendo show y de repente. Se goteó el teatro, güey. No era gotera, güey. Era una cascada. Una cascada, güey. Pero estábamos de que, no, déjale, c***. ¿Qué pedo, no, m***? ¿En cuál teatro fue, güey? En el Nasdaq. En el Nasdaq. En la ch***. Pues es que para que no nos estén desapantallando aquí con la presa de la boca y la cola de caballo, güey. A huevo, güey. ¿Y quién va a venir? El cabrón de Santiago que dice que la presa de la boca. Ponle una p*** de cascada al p*** aquí en el escenario. A ver dónde ch***. No, m***. Y luego salimos, güey. Si camioneta, ya iba a ser la camioneta sola. Como caballo de Antonio y de Joan Sebastián, así. Fíjate, güey, que a mí me pasó un día. O sea, estuve a punto de que, dije, pues si esto me hubiera pasado y se graba, se hubiera hecho viral a Madres. Fuimos a trabajar a Puebla y Wendy, mi asistente, güey, me dice, oye, había que haber un p*** de aguacero. Oye, me dijo, esto, este techo está pandeado, güey, de arriba. No sé qué, pero dijimos así de cero. Yo en el escenario. La arquitectura. Vamos a, ahorita ya vamos a empezar, güey, la prueba de sonido. Dijo, no, a mí esta ch*** no me gusta, güey. Y con una escoba le hizo así, güey. ¡Vas, cabrón, güey! Cayó el p*** de agua en el escenario. Que digo, si no lo ha hecho, güey. Y a la hora del show estoy yo y me cae el ch*** de agua y alguien lo graba. No m***as. Yo sería el cabrón más famoso del mundo ahorita. Este p***o se baña haciendo shows y la ch***. No m***as. Le hubieran puesto, no sé, Rogelio Ramos, Lord Cascadas. Lord Cascadas. La mamada, sí. Sí, es que estuvo, pero le digo, ch***, güey, lo hubieras hecho cuando estaba en el escenario. Y luego me dicen, no, p***a, el coraje que hubieras hecho. Me hubieras volteado y decir, ¿qué te pasa, p***a? Le hubieras hecho un pedo de la ch***. Es que yo soy incapaz de hablarle así a una dama, mucho menos a las que me pueden partir la madre. Porque me conocen como Wendy, como mi esposa, como mis hermanas, como mis hijas. No, a lo mejor de lejos a una de carro a carro y me voy en ch***. Con el vidrio arriba. A huevo, para que no oiga. No, güey, es que hay cosas que digo, ch***, si hubiera pasado esto y lo grabamos se hace viral. Pero pasa a ver, güey. Pasa a ver.